Washington, la estrategia de combate al narcotráfico del Departamento de Defensa de Estados Unidos se encuentra desactualizada y no refleja las amenazas actuales, ni los cambios aplicados en las tácticas a nivel nacional, señala un reporte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, NGAO, por sus siglas en inglés, del Congreso estadounidense. El reporte fechado en enero del 2019, cuya copia tiene este medio, indica que el Área Investigativa del Congreso de Estados Unidos realizó cinco recomendaciones al Pentágono para que realice cambios en su plan del combate al narcotráfico dentro de territorio estadounidense, y como resultado el Departamento de Defensa anunció que tiene proyectado publicar el nuevo marco estratégico el próximo 1 de julio. Detienen al nuevo capo de la mafia italiana, frustran reorganización El Departamento de Defensa de Estados Unidos es por ley el encargado de encabezar el combate al narcotráfico, proporciona entrenamiento a agencias de la ley en Estados Unidos y el extranjero, y a ejércitos extranjeros con responsabilidades de combate al narcotráfico, a través de una auditoría realizada entre agosto del 2017 y enero del 2019, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental del Congreso de Estados Unidos encontró que el último marco estratégico del Departamento de Defensa para combate al narcotráfico data de 2011, y no se ha adaptado a las nuevas amenazas En la lucha contra el mercado ilegal de las drogas en Estados Unidos el Pentágono utiliza a la Guardia Nacional, cuyo entrenamiento especializado para ese propósito se realiza en cinco escuelas ubicadas en Florida, Iowa, Mississippi, Pensilvania y el estado de Washington, refiere el reporte Sin embargo Detalla que la burocratización de la liberación de los fondos federales a autoridades estatales provoca problemas para reclutar personal de combate al narcotráfico y retenerlos en operaciones debido a que el financiamiento sólo permite ofrecer empleo temporal, mientras que las agencias de la ley buscan que sea de largo plazo. En este sentido, la GAO recomendó en primer lugar que El Departamento de Defensa integre un marco estratégico del combate al narcotráfico, el cual incluya las más relevantes tácticas nacionales Refleje las nuevas amenazas, y además las actualice, según corresponda, una vez que se emita la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas, en segundo lugar sugirió que el jefe de la Oficina de la Guardia Nacional emita una guía, con Carácter provisional, en la que se detallen procedimientos y procesos sobre cómo operar y administrar el programa de combate al Narcotráfico por parte de la Guardia No crean en testigos basura, Mayo Zambada es el verdadero culpable, defensa de él Chapolaga o pidió en tercer lugar que antes de junio próximo el Pentágono asegure que el jefe de la Oficina De la Guardia Nacional tome medidas para garantizar la emisión de un manual para la Instrucción 3100,01A, que establece políticas Y responsabilidades asignadas al programa antinarcóticos de la Guardia Nacional La cuarta recomendación señala que el secretario de Defensa debe Garantizar que se realice una evaluación de los planes antidrogas de los estados, y con base en ello tome medidas Para asegurar que estos sean aprobados antes que se proporcione financiamiento Y como quinta recomendación la GAO pidió al secretario De Defensa garantizar que el jefe de la Oficina de la Guardia Nacional integre las prioridades estratégicas de combate al Narcotráfico, que se detallarán en el nuevo marco estratégico, en el proceso de distribución de fondos de la Oficina de La Guardia Nacional, en respuesta a las recomendaciones enviadas por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental del Congreso, el Departamento de Defensa señaló que trabajan en un nuevo marco estratégico de combate al narcotráfico el cual proyectan publicar el próximo 1º de julio Además, indicó que está laborando en un borrador de una guía provisional en la cual se detalle los Procedimientos del programa de combate al narcotráfico por parte de la Guardia Nacional Esa guía se integrará en el borrador De los planes estatales del Pentágono, para el año fiscal 2020, que actualmente está en desarrollo El Pentágono aseguró que se encuentra actualizando la guía de la instrucción 3100,01-A Y cuando ésta sea publicada consolidará las políticas del Departamento de Defensa en combate al narcotráfico transnacional Agregó que ésta también se incluirá en los planes estatales del Pentágono Para el año fiscal 2020, mundo desarticulan en Colombia red de narcotráfico ligada a el mayo zambada respecto a la cuarta recomendación El Pentágono informó que al 3 de diciembre de 2018 recibieron 52 planes estatales de combate al narcotráfico para revisión Y aseguró que no se entregarán recursos a los 54 estados hasta que hayan sido aprobados por el secretario de Defensa Finalmente, el Pentágono mencionó que continuarán trabajando para alinear las prioridades estratégicas Ya que las amenazas que representan el Narcotráfico y el crimen organizado transnacional afectan a cada estado en formas únicas Funcionaron sin comunicarse Música Música Música